Doctora, ¿se puede sentar, por favor? Por favor, se lo pido. Por favor, discúlpeme, no debí abrazarla. No se preocupe. Fue un arranque, no pude evitarlo. Perdón. No pasa nada, solo fue un abrazo. Lo necesitaba tanto. Yo no sé cómo explicarlo, pero ya me siento mucho mejor. Eso es lo importante. Mientras mejor se sienta a nivel anímico, más rápido podrán volverle los recuerdos. Cuando me recuperen, me gustaría que fuéramos amigos. Yo le debo la vida y esa deuda es para siempre. No está bien. Ay, doctora, discúlpeme, pero la vi besándose con el paciente y la pudo haber visto cualquiera. Pues, vio mal, Samara. Él me dio un abrazo y ni siquiera pasó por mi cabeza un beso o algo semejante. No sé qué creer, doctora. Por lo que yo vi, tendría la obligación de reportar a la junta directiva. Samara, yo no pienso convencerla de lo contrario. o si usted está convencida de que me vio, puede reportarme o también entre y pregúntele al paciente. Es que si alguien más la vio, podría pensar lo mismo que yo. Que piense lo que quiera. Yo tengo mi conciencia tranquila. Le voy a creer, doctora. Pues, le aseguro que no tiene otra opción porque soy inocente. Con permiso. Si necesitas algo... Voy a ser muy honesta con ustedes. La dirección de este hospital no me interesa. Nunca me ha interesado. Eso me consta. Fue el doctor Santoyo quien inventó toda la historia de que la doctora Ponce le quería quitar la dirección. Como les dije en la junta pasada, yo solo me preocupo por el bienestar de los pacientes. El enojo del doctor Santoyo fue porque no permití que sacara al paciente de la calle. Y afortunadamente, la doctora no lo permitió. Como dice ella, eso nos hubiera traído un problema con derechos humanos que se nos hubiera salido de las manos. Afortunadamente, el paciente se salvó y está en franca recuperación. Que eso era lo que realmente me importaba. Si gustan, puedo presentar mi renuncia. Doctora, ¿cuál es el estado actual del paciente? ¿Se le puede dar de alta? La cirugía fue un éxito. El único problema es que no ha recuperado la memoria. Pero como les dije, yo me voy a hacer cargo de sus gastos. No se preocupe, doctora. El hospital se hará cargo de todo. Ahora bien, los abogados ya están procediendo civil y penalmente contra el doctor Santoyo. ¿Quién eres? ¿Ya terminaron? Aún no. ¿Quién sabe qué tanto hablan entre ellos y discuten? Están entrevistando al personal médico y al administrativo. Todo es mi culpa. Claro que no. Por cierto, sus gastos los va a cubrir el hospital. ¿De verdad? En cuanto yo recupere la memoria, vengo y les pago todo. ¿Y si no la recupero? En este momento, eso es lo que menos debe preocuparle. Cuando terminemos todos los estudios, ya programaremos suerte. ¿Y si para entonces no he recuperado la memoria, qué voy a hacer? Si eso llegara a pasar, no lo voy a dejar solo. De todo corazón le ofrezco mi casa. Doctora, ya volvieron a llamarnos. Mi amor, tranquila, tranquila, mi amor, tranquila, tranquila. Vamos, vamos. Doctora Ponce, hemos deliberado mucho al respecto y llegamos a una conclusión. Consideramos que esta decisión es la mejor opción para el hospital. Ya se los dije, si lo que necesitan es mi renuncia, con todo gusto se las firmo. No, no, doctora, no es eso. Al contrario, después de escuchar a varios empleados y médicos del hospital, llegamos a la conclusión que la mejor alternativa para sacar adelante este hospital es usted. No entiendo. Doctora, ¿qué debemos ofrecerle la dirección del hospital? Ay, hasta que por fin nos dejaron en paz.